Ya casi rompo las cadenas, ya casi grito que llegó la libertad Siento que mi alma estará llena y mi corazón también en paz Tengo que ser valiente, valiente, la fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte, más fuerte, subir mi voluntad a otro nivel Espíritu rebelde, valiente, para mejorar este presente Y por fin saber lo que se siente Ser libre, ser libre Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la mayoría se desató Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias en la Mañana De nuestra plataforma en redes sociales Radio Darío 89.3 Les saluda como siempre en cada mañana Francisco Torres Tapia Para llevarles el detalle de las informaciones que hemos preparado Para este día viernes 15 de marzo del año 2019 Antes quiero invitarles a que forme parte de nuestra transmisión A que interactúe con nosotros Recuerde siempre dar una reacción, dejar un comentario y compartir nuestra transmisión en vivo Para que, al igual que usted, sus amigos en las redes sociales Se informen a través del sistema informativo Darío Noticias Nuevamente es un placer estar con ustedes Y quiero informarles que estamos al pendiente De lo que pueda ocurrir en el transcurso de esa mañana y tarde De este viernes 15 de marzo De acuerdo al anuncio que hiciera O el comunicado que hiciera la Alianza Cívica junto al gobierno Desde el pasado miércoles Que hoy viernes 15 de marzo Estarán liberando a un grupo considerable O un grupo apreciable De prisioneros políticos Hoy, desde horas de la mañana Familiares de prisioneros políticos Se han instalado a las afueras Del sistema penitenciario nacional A Jorge Navarro Conocido como la modelo En Tipitapa La cantidad exacta de Excarcelación de presos políticos Se desconoce Al igual que la lista De quienes serán las personas Que hoy estarían siendo Excarceladas Por parte del gobierno Asimismo Se desconoce también Cuál sería el régimen Al que serían cambiados Estos prisioneros políticos Recordemos que El pasado 27 de febrero Aproximadamente 100 presos políticos Fueron excarcelados Bajo la medida De convivencia familiar Hoy estamos a la espera De conocer Cuántos presos Quienes serán Encarcelados Y bajo la condición En que estos Saldrán Del sistema penitenciario Asimismo Si Hoy El ministerio de gobernación Hará lo mismo Que el 27 de febrero Cuando fueron a dejar A cada uno De los presos políticos A sus respectivas viviendas Y haciendo firmar Un documento A un familiar De estos Estamos a la expectativa De ello No conocemos La lista De quienes Se podrían ser Los presos políticos De León Pero sin duda Y la demanda general Es ver Fuera de las rejas A todos los presos políticos Y entre ellos Mencionar A los jóvenes Estudiantes Bayron Corea Estrada A Nairobi Olivas A Maya Eva Copens Y a todos Los que permanecen Aún En las celdas A tanto De la dirección De auxilio judicial Como del sistema Penitenciario nacional Y a quienes No menciono Pero que también Son importantes Y que forman Parte de esa Gran lista De presos políticos Que aproximadamente Ronda en los 700 De acuerdo a la cifra Que maneja el comité Pro liberación De presos políticos Nosotros Vamos a estar Al tanto En el transcurso De esta mañana Y tarde Para llevarles A ustedes Entrevistas En vivo Con cada uno De ellos En la medida De la posibilidad Porque el miércoles 27 de febrero Tuvimos acceso A entrevistas Con algunos De ellos Otros Por su parte Tanto ellos Como las familias Se negaron A brindar entrevistas En la medida De nuestra capacidad Nuestro equipo De prensa De Radio Darío Estará buscando A cada uno De ellos En caso De que sean Carcelados Este viernes A como Lo acordó El gobierno Y la alianza Cívica En un comunicado Que dieron a conocer Antier miércoles Estaremos al tanto Y le invitamos A que se mantenga Informados Informados Siempre en esta Plataforma Radio Darío 89.3 Mientras A tanto Voy A leer Sus comentarios Antes de iniciar Con las noticias Que tenemos preparadas Para esta mañana Quiero saludar A María Moncada Que siempre está Con nosotros En nuestras Transmisiones Ramírez Moreno Que pregunta Que si ya Los liberaron Queremos informarles Que aún Tanto la prensa Independiente Como familiares De presos Se encuentran A las afueras Del sistema Penitenciario Jorge Navarro En Tipitapa Mía Estit Que es un fan Destacado Exige libertad También a Teresa Flores Que agrega Que estamos esperando Ver a nuestros Hermanos liberados Dios quiera Que sean todos A Graciela Manzanares Y dice saludos A José Flores Blanco Teresa Flores Saludos Bendiciones Viva Nicaragua Libre Justicia Justicia Bar López Gracias Dice por informarnos A Johanna Espinosa Y a Lauren Acosta A cada uno de ustedes Saludos Y muchas gracias Por estar con nosotros Iniciamos con las informaciones De esta mañana Ayer Mario Barana Presidente de la Cámara De Comercio Americana Y también Miembro titular De la mesa de negociación Representante De la Alianza Cívica Dijo que la decisión Del gobierno De excarcelar A unos presos políticos Es una decisión Unilateral Del gobierno Esto depende Cuántos serán Los presos políticos Encarcelados Para el día de hoy Y quienes Veamos sus declaraciones Al salir ayer De las instalaciones Del Incae Los miembros Del equipo negociador Que hoy asistieron Se permiten Comunicar lo siguiente La liberación De los presos políticos Es decisiva Para la buena marcha Del proceso De negociación Con el gobierno Con nuestra decisión De regresar a la mesa Se acabaron Las excusas Del gobierno Para liberar Los presos Y presas Políticos Es por eso Que decidimos Regresar a la mesa Con un propósito Claro Y definido Que recoge El sentimiento General De la sociedad Y caragüense Hemos estado Discutiendo procesos De la liberación De los presos Y de los mecanismos Que garanticen Ese propósito Es una decisión Política Del gobierno Y una muestra Que permitirá Continuar Con una negociación Integral De todos los puntos De la agenda Propuesta Por la alianza cívica La liberación Debe producirse Sin demora Alguna La Secretaría General De la Organización De Estados Americanos OEA Ha jugado Un papel importante En los procesos Informales Para retomar Nuestra presencia En la mesa De negociación Ese es básicamente Lo que teníamos Que compartirle ¿Cuándo inicia La liberación De los presos políticos? Bueno En principio Entendemos Que mañana Habría Una Primera Liberación De presos políticos Es un gesto Unilateral De un gobierno Verdaderamente Es decir Que los presos Nosotros necesitamos Por la liberación De todos los presos ¿Cuántos van a ser Los liberados Mañana? ¿Cuántos presos Reclaman? ¿Cuántos son Doctor Palé? ¿Cuántos presos? Baja ese micrófono En realidad Lo que hemos encontrado Es que hay diferencias En la lista Nosotros tenemos Un número bastante Más ¿Cuántos 477 Prisioneros Tenemos registrados ¿Cuántos salen Mañana Doctor? Eso es una decisión Unilateral Del gobierno Lo ha dicho Ya Don Mario Arana Esperamos Que sea Un número Apreciable De Amcham Y también Miembro De la Alianza Cívica Refiriéndose A que La excarcelación De los presos Políticos Es una decisión Unilateral De parte Del gobierno Que será Él Quien considere A cuántos Y a quienes Van a excarcelar Este viernes Y eso es lo que Estamos esperando Al inicio De esta Emisión Informativa Les informamos Que a las afueras Del sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro La modelo En Tipitapa Se encuentran Medios de comunicación Familiares De algunos Prisioneros políticos Hasta se ha presentado También en Doña Coquito Recuerden que Doña Coquito Es la señora Que repartía agua En las manifestaciones O que también Se le conoce Como la abuela Vandálica Rostros o personajes Como ella Han ido a apoyar A los familiares A las afueras Del centro Penitenciario A continuación Vamos a dejar Algunas imágenes Para que vean Cómo se vive Parte del ambiente A las afueras De este penal Familiares Esperando a que Sus parientes Sean liberados Este día Algunos Podrán Otros o no Porque recordemos Que no es el total De presos Que van a ser Excarcelados Aún así Familiares Se han ido A apostar A las afueras Del sistema Penitenciario Para esperar De que Por la obra De Dios Porque todo Tiene que ver Más con La obra Que realiza Dios A como Lo refieren Algunos familiares Puedan ser Sus hijos Hermanos Los esposos Los que sean Liberados En este día Las imágenes Que vemos A continuación En pantalla Son Personas Que han viajado Desde los departamentos Del país Hace algunos minutos Escuchábamos declaraciones De madres Que viajaban Desde Cebaco El Rama Chontales Lima Tagalpa Y que salieron Desde horas Tempranas De este día Viernes 15 Hasta la ciudad De Managua A esperar De que sus familiares Puedan ser liberados Hoy A con Los que puedan ser Liberados Por el departamento De Chinandega Y es por eso Que le invitamos A que se mantengan Informados Siempre En esta plataforma De redes sociales Radio Darío 89.3 Así es el ambiente Que está en el sistema Penitenciario nacional Jorge Navarro Seguimos saludando A quienes están Con nosotros A Johanna Espinosa A Lauren Acosta Que dice No están sacando A los presos políticos Están sacando A los presos comunes Hoy en horas De la mañana Un medio de comunicación Hacía una transmisión En vivo Para aclarar esto Algunos Microbuses Del Ministerio De Gobernación Salían De este penal Pero se aclaró De que eran Arreos comunes Y no la Excarcelación De los prisioneros Políticos Gracias a Lauren Por su comentario A Flor Rivera A Denis Roque A Álvaro Ortiz Que hace mención Sobre la marcha Que se está convocando Para el día de mañana Y a cada uno De ustedes A Flor Rivera Rivera Para que no se me escape La mesa de negociación Y la excarcelación De los presos políticos Es algo que está Vinculado completamente Porque La excarcelación Depende De los acuerdos Que se logren En esta mesa De negociación Y es por eso Es que la OEA Ahora lo que queremos Ahora lo que queremos Es que esa presencia Pase De un enviado especial Para evaluar La situación Para evaluar La disponibilidad De las partes En el diálogo Ya pase A una posición A un rol Más institucional Y tenemos la confianza Que así va a ser En este caso Esa buena voluntad De terminar Sufriendo situaciones Inhumanas En las cárceles En Nicaragua Eso es lo que puede crear El ambiente Que necesitamos Para que el país Salga de esta crisis El doctor José Paley Arana Miembro titular De la mesa de negociación De la alianza cívica Por otra parte Siempre en el contexto De nuestro país Ayer La unidad nacional Azul y Blanco En todas sus articulaciones Que la conforman Dieron Una rueda De prensa En los medios De comunicación Independientes En el que Respaldan La posición Que ha tomado La coalición Universitaria En no respaldar El diálogo Entre la alianza cívica Y el gobierno Porque aún El gobierno No cumple Con la liberación De todos los presos políticos Y es por eso Que la UNAP Ha ofrecido Esta rueda de prensa Para respaldar A los estudiantes Universitarios Y exigir La liberación De todos los presos políticos Queremos creer Una vez más Que el gobierno Podría dar muestras De buena voluntad Con la escarcelación De nuestros jóvenes De todos nuestros presos Y presas políticas Y que se han respetado Sus derechos Porque no solo se trata De que sean liberados Todos los presos Y presas políticas Sino que también Se respeten Sus derechos Como ciudadanos Que cese La represión Que cese El asedio De todo De tanto De los presos Que van a ser escarcelados Como de los familiares De los presos políticos Porque ha sido Una tónica ¿Verdad? Que una vez que son liberados Son asediados Entonces nosotros Estamos ¿Verdad? De la misma manera Que ustedes Estamos ansiosos Estamos esperando A ver qué sucederá Y cómo será el procedimiento Que se va a utilizar Lilian Ruiz Para nada No tenemos en lo absoluto Nosotros no conocemos Lista No nos han dado Esa información Porque realmente Esto ha sido Una negociación O un acuerdo No sé cómo Le pudiéramos llamar Y por eso Es que nosotros Estamos aquí ¿Verdad? Porque no estamos De acuerdo Con estos procedimientos Que se están llevando Porque la demanda Del comité Pro libertad De presos Y presas políticas Es la liberación Total de toditos Los presos políticos No puede haber Diálogo No puede haber Ninguna negociación Con presos políticos Toditos Toditos Tienen que salir No son unos cuantos Una vez que ya hayan salido Nuestros presos políticos Entonces sí Se puede comenzar A hablar De alguna negociación O de Pero la exigencia Es esa Por parte del comité Darío Noticias Esa era parte De la rueda De prensa De la unidad Nacional azul y blanco Ayer En horas de la tarde Donde exigían La liberación De los presos políticos Para así poder Respaldar El diálogo Entre la alianza cívica Y la delegación Que representa El gobierno De este país Vamos a continuación A poner otras Fotografías También Fotografías De ambiente De lo que se vive Afuera Del centro penitenciario Jorge Navarro En Tipitapa Madres Mujeres Entre ellas Esposas Hermanas Madres Como ya lo he mencionado Que desde horas De la madrugada Están a las afueras De este centro penitenciario Y esto también Se ha representado Un costo Porque hay mujeres Que han viajado Desde Otros apartamentos Porque escuchábamos A mujeres Mencionando Que viajaban Donde desde Cébaco Este Lima Atagalpa Lugares lejanos Como el Rama También Y movilizarse Hasta Managua Eso entre horas Se representa Entre 4, 5 Y hasta 6 horas Dependiendo En el sistema De transporte Que utilicen Para trasladarse Hasta este lugar También Dentro de las fotografías A mujeres Con tortilla Y queso En sus manos Entre La capacidad Que algunas Pudieran Con La capacidad Económica Que algunas Hubieran Para poder Comprar Alimento A las afueras De este lugar Conociendo De que Solamente El transporte Para movilizarse Hasta este punto Representa Un gasto Para ellas Algunas Tienen la capacidad Económica Otras no Pero el motivo De que Sus hijos O sus familiares Se puedan salir De ese Penitenciario Es una Una gran Motivación Para ellas Para estar A las afueras De este lugar Fotografías Como la que Estamos viendo De esta mujer Con una tortilla Y cuajada En su mano Representa El valor Y el amor Que tiene Una madre Hacia su hijo De esperar Independientemente Cuantas horas De viajar Desde el lugar Más recóndito Recóndito Perdón Que pueda ser Yo les decía Que mujeres Viajaban Desde el Rama Desde el Rama Hasta Managua Quizá entre 4, 5 y hasta 6 horas De viaje Lo que les Representó Despertarse Desde la madrugada Para estar En la mañana En el sistema Penitenciario Nacional Vuelvo Repito De que nosotros Estamos pendientes De la liberación O de la excarcelación Corrijo De los prisioneros Políticos Al que El gobierno Anunció Estaría liberando A un núcleo Apreciable Para hoy Viernes 15 de marzo Otra noticia Muy importante Es que Ayer La unidad Nacional Azul y Blanco Dio a conocer O convocó Para una marcha Mañana 16 de marzo A partir De las 12 de la tarde Esto a pesar De todas Las restricciones Que ha impuesto La policía Nacional A pesar de ello Definieron los puntos De De reunión Y donde Terminaría Esta marcha A la que Han convocado A partir de mañana Sábado A las 12 de la tarde Escuchemos El anuncio El anuncio El anuncio Será De la Centroamérica A las 12 de la tarde Es la hora De salida Y hacemos La invitación A todo el pueblo De Nicaragua Que nos acompañen Y que sigamos El ejemplo De nuestros compañeros En las cárceles Que están resistiendo Y siendo fuertes Gracias De la rotonda Centroamérica Hacia el monumento A la El cheser Güey ¿De el sábado? Sí Darío Noticias Ese fue el anuncio De la marcha La que está convocando La unidad nacional Azul y Blanco Para mañana Sábado A partir de las 2 de la tarde En Managua Ya hay punto De reunión Y donde Estaría terminando Esta marcha Para quienes Se preguntan Que si estamos Transmitiendo A través de Nuestra frecuencia 89.3 Les informamos Que nosotros Desde el 3 De diciembre Fue nuestro último día Que emitimos Radio Noticieros Esto debido Al asedio Y a las amenazas Que reciben parte De nuestro equipo De prensa Mientras tanto Nos mantenemos Informando únicamente A través de las Plataformas digitales Esperamos que Un futuro No muy largo Nuevamente Regresemos a nuestra Frecuencia de Radio Darío 89.3 Como siempre Lo hemos hecho Independientemente De las dificultades Y las limitaciones Que hemos atravesado Voy a saludar A Vilma Maradiaga A Adelaida Aragón A Arlene Arlene Dunheller A Teresa Flores A María Moncada A Maylin Ruedas Espinosa Por su sintonía Y también Por sus comentarios Voy a leer Sus comentarios Más adelante En esta transmisión Antes También Queremos darle A conocer O nuevamente Recapitular Lo que sucedió Ayer Jueves 14 El Parlamento Europeo Aprobó una resolución Ayer En la que Implican Varias sanciones En contra Del gobierno De Nicaragua Veamos a continuación En Noticias en la mañana El siguiente reporte El Pleno Europeo Aprobó con 322 votos A favor 25 en contra Y 39 abstenciones El documento Que pone en jaque A Ortega Y todo su gobierno La resolución Considera que Nicaragua Sufre una seria Fractura de democracia Y que Ortega No ha dado muestras De buena voluntad Para resolver El problema Y condena Las acciones Represivas Del gobierno En contra De los nicaragüenses Que exigen justicia Además Urgen al gobierno A aplicar A tres medidas Ahora mismo Como señal De su buena voluntad En el diálogo En curso La primera medida Es la liberación Inmediata De los presos políticos La segunda Es el cese De toda forma De represión Y hostigamiento Contra los ciudadanos La tercera Es la restitución De las personerías Jurídicas Y bienes confiscados A organizaciones De derechos humanos Así como el retorno De los organismos Internacionales Expulsados Para el Parlamento Europeo El cumplimiento De estas condiciones Debe ser El inicio De un proceso De negociaciones Que conduzcan A elecciones Libres Justas Y transparentes Con observadores Internacionales El Parlamento Europeo Propone A todos los Estados miembros La aplicación De sanciones Que no dañen A la población Nicaragüense Solicita Un proceso Escalonado De sanciones Específicas Individuales Como la prohibición De visas Y congelación De activos Contra el gobierno De Nicaragua Y las personas Responsables De violación A los derechos Humanos La resolución También activa La cláusula Democrática Uno de los puntos Acordados En la firma Del acuerdo De la asociación Entre la Unión Europea Y todos los Países De Centroamérica Que establece Que todos los Asociados Deben respetar El estado De derecho Y las garantías Sociales De la población Con esto Nicaragua Queda fuera De ese acuerdo Comercial Que permite A nuestro país Vender a los países Miembros De la Unión Europea Más de 360 Miones de dólares Al año Darío Noticias Voy a leer Los comentarios De quienes están En sintonía Con nosotros De Adelaida Aragón Bueno Diciendo que Empiecen las transmisiones De Radio Darío En su frecuencia 89.3 A Vilma Maradiaga Que Dios se proteja A Nicaragua Dice También Arlene Drunheller Gracias Por transmitirnos Al mundo A Teresa Flores M1 Al dolor De todas esas Madres Que Dios Les dé fortaleza Y mis oraciones Y corazón Con todos los Familiares De los secuestrados Políticos Agrega María Moncada Dice Poderoso Dios Concedenos La liberación De nuestros hermanos Secuestrados Injustamente También Para Bar López Preguntando acerca De donde saldrá La marcha Aquí en León Bueno Sobre Manifestación O marcha Acá en León No tenemos Conocimiento Pero Si Logramos Recibir Alguna información Sobre esto Nosotros En el transcurso De este día Vamos a estarlo Dando a conocer Mientras Tanto Aún No tenemos Ninguna información Al respecto Por último También Dentro de esta Recapitulación Que estamos haciendo Vamos a dejarle En pantalla Los rostros Y la lista De funcionarios Que ha propuesto La eurodiputada De Portugal Ana Gómez Para ser sancionados Por el Parlamento De la Unión Europea Veamos Ana Gómez Presentó una lista De funcionarios Del gobierno En Nicaragua Que podrían ser Sancionados Por el Parlamento De la Unión Europea Entre ellos Aparece el presidente Daniel Ortega Rosario Murillo La vicepresidente Y esposa de Ortega Néstor Moncadalau Asesor de seguridad Nacional Adolfo Joel Marenco Comisionado general De la policía nacional Albaluz Ramos Vanegas Presidente de la Corte Suprema De Justicia Ana Julia Guido Ochoa Fiscal general De la República Asimismo El diputado Leonés Filiberto Jacinto Rodríguez López Presidente de la Comisión De Paz De la Asamblea Nacional Leonardo Ovidio Reyes Ramírez Presidente del Banco Central De Nicaragua Laureano Facundo Ortega Murillo Hijo De la pareja presidencial Rafael Antonio Ortega Murillo También Hijo de la pareja presidencial Gustavo Eduardo Porras Cortés Presidente de la Asamblea Nacional Roberto José López Gómez Presidente Ejecutivo Del Instituto Nicaragüense De Seguridad Social Reina Rueda Alcalde de la ciudad de Managua Sadrach Celedón Rocha Alcalde de la ciudad de Matagalpa Francisco Valenzuela Alcalde de la ciudad de Esteli Orlando Noguera Alcalde de la ciudad de Masaya Y Leónida Centeno Alcalde de la ciudad de Ginotega La sanción contra estos funcionarios Implica la prohibición de visas Y congelamiento de activos Contra el gobierno de Nicaragua Y las personas responsables De violaciones a los derechos humanos En línea con las conclusiones Del Consejo de el 12 de enero de 2019 Darío Noticias Esa es la lista propuesta De parte de la eurodiputada Ana Gómez De funcionarios Que serían posibles A sancionar Por parte de la resolución Que ayer aprobó El Parlamento De la Unión Europea Nuevamente Queremos decirles Que estamos En pleno monitoreo Acerca De la excarcelación De un grupo O un núcleo considerable De prisioneros políticos De acuerdo Al anuncio Conjunto Que hizo la Alianza Cívica Y el gobierno Desde antier Miércoles 13 de marzo Nos encontramos A la espera de esto Y estaremos cubriendo En cada uno De los sectores De León Dependiendo del número De presos políticos Que sean liberados En esta ciudad Estaremos dependiendo O en base a nuestra capacidad Buscando A cada uno de ellos Quienes sean liberados Para traerles Las entrevistas En vivo A ustedes Así es que Esté pendiente De nuestra plataforma De redes sociales Porque en cualquier momento Estaremos nuevamente Enlazándonos Para traerles Información De último momento Mientras tanto Nos despedimos Gracias Por haber estado Con nosotros En esta edición De Noticias En la mañana Yo soy Francisco Torrestapia Tengan todos Una excelente mañana Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la mayoría Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Ya casi rompo las cadenas Ya casi grito Que llegó la libertad Que llegó la libertad Siento que mi alma Estará llena Y mi corazón También en paz Tengo que ser valiente Valiente La fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte Más fuerte Subir mi voluntad A otro nivel De espíritu rebelde Valiente Para mejorar este presente Y por fin saber Lo que se siente Ser libre Ser libre ¿Verdad? Si se siente